Muy buenas tardes señores, cordial saludo para todos. Hombre, en América está Joel, Jorge Soto, está el chico Juan Pablo Múnera y está Luis David Quintero. Y ahora con el tema de la lesión de Joel, nos llegó un chico de la categoría sub-20 que ha pedido Sinisterra. 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 Profe, para conocerle un poquito a usted, me disculpará, ¿usted tapó en el profesionalismo, Farquero? A ver, mi historia es... ¿Cómo decirlo? No sé cómo decirlo. Mis inicios fueron en Atlético Nacional. Llegué a los 16 años desde un municipio de Antioquia llamado Segovia. Obviamente, en esa época que llegué a Nacional, me tocó con el referente nuestro, que es René Higuita. Estaba Milton Patiño o Botuberquia. Y yo hacía parte de ese equipo profesional. Era el jugador bajo en el equipo profesional. Tenía 16 años en ese entonces. Desafortunadamente no pude debutar, pero siempre estuve en el proceso de fútbol formativo y luego en el equipo profesional por cuatro años. ¿Pero de arquero? Sí, señor. De arquero. Y tuvo unas... Esos referentes que tuvo ahí... La pinta de portero sí no la perdió. Muchas gracias. Y aparte de eso, me tocó con Miguel también, con Miguel Calero. No, pues... Cuando René, el show, el show. Yo también me retiro. No le prestaban a uno el arco. ¿Usted es paisa, profe? Sí, señor. Yo soy nacido en Medellín y criado en un municipio de Antioquia llamado Segovia. Ya. ¿Y cuánto hace que está vinculado a la América? En el América ya voy para año y medio. Yo llegué con el profe Lucas González y me tocó también con el anterior entrenador y ahora con el profe Polito. Y dentro de lo que usted aporta, la enseñanza que le da, ¿la filosofía de su enseñanza, de su trabajo va más encaminada a Higuita, Calero, Tuberquia o a Felicerna? ¿Cómo es? Pues la verdad es que uno... Es que yo he sido un afortunado de la portería. Aparte de que tuve la posibilidad de compartir con esos referentes. También me tocó tener entrenadores de arqueros muy buenos. Me tocó con el profe Fabio Calle y me tocó también con el profe Pedro Sape, que son personas de las cuales yo admiro mucho y de las cuales también aprendí. Sí, pero en este tiempo que uno ha estado en el fútbol, aparte de esos referentes de entrenamiento de porteros, los entrenadores le ayudan a uno mucho a formar su propio concepto y aprender obviamente cosas nuevas. Yo particularmente estoy muy identificado hoy con el tema de que el portero no solo tiene que ser ese jugador que participa desde lo defensivo. Desde lo ofensivo me parece que hacen una labor que el equipo necesita. Entonces, siempre me enfoco mucho en el tema de que el portero, aparte de evitar goles, tiene que ser ese primer jugador iniciador de la parte ofensiva del equipo. Y con base en eso, ayer inclusive estábamos hablando acá internamente, profe, de las diferencias de Graterol, pues con la desafortunada lesión de Graterol. Y hablábamos de Soto, y una de las diferencias que nosotros decíamos, ¿puede ser que Soto, en ese aspecto que usted pase ofensiva, pueda tener una mejor condición que Graterol? O sea, uno ve a Soto sacando mejor la pelota y pensando más en ofender al rival en el momento que él recibe la pelota, ¿puede ser? Yo creo que sí. Todos los porteros tenemos características distintas, ya sea por formación, ya sea porque por elaboración de juego, en un juego ofensivo, porque es un referente del equipo, es un portero que, aparte de eso, es muy difícil marcarle. En el uno contra uno es muy difícil. Jorge Soto es un portero que se ubica muy bien en portería, pero su juego con los pies nos ayuda a encontrar muchas ventajas desde atrás. Jorge es un chico que nos ayuda mucho en ese sentido. Y en el fútbol de hoy, que hay tan poco espacio, en un fútbol donde, como le digo, el portero no es suprimido como se hacen muchos equipos. En América, el portero hace parte del juego. Entonces, es muy importante lo que es otro nombre también. ¿Y no es un capricho, profe? Porque por ahí lo vimos en un partido cobrando un tiro libre. Eso debe ser trabajado mucho, ¿no? Debe ser que hace muchos goles en práctica o no. La verdad, si ustedes fueran a las prácticas, se darían cuenta que Jorge siempre, por decir algo, el día menos uno, se queda cobrando tiros libres. Se queda cobrando tiros libres. Y en verdad lo hace bien. Lo que pasa es que es difícil cuando vos tenés por delante a un Gerson Candelo, a un Daniel Bocanegra, a un Zapata, a un Jaro Rivera, a un Duan, que son jugadores que le pegan muy bien al balón. Es difícil que él se ponga por delante de él. Más fácil tapar a usted en Nacional. Era más fácil que ya tapar a en Nacional a que Jorge le den un chance de ganar un tiro libre. Y el día que le den el chance, tiene que meterla para irse a ganar el espacio. Pero ya tuvo uno por ahí. Lo vi cobrando tiros libres. Ha tenido dos. Ha tenido dos. El semestre con el profe Lucas, en un partido contra Huila, aquí en el Pascual, cobró muy bien. El portero le tocó esforzarse al máximo. En este no fue a portería, pero al menos levantó la ulla del público. Oiga, profe, sobre Soto, sobre Soto, profe. Usted es el médico, Ochoa Uribe. ¿Con Soto usted duerme tranquilo? Sí, te digo yo, de los porteros que tenemos en el club, yo duermo tranquilo con cualquiera de los cuatro. Yo ayer o antier tenía una conversación precisamente con Jorge. y es mi forma de ser, mi forma de perseguir el fútbol. No me altero, trato de estar tranquilo con ellos, porque yo ya sé que ellos tienen muy claro que te pide una jugada, que te pide el partido. Se podrán equivocar, son seres humanos. Es normal. Pero yo estoy muy tranquilo con ellos, porque sé lo que ellos hacen durante la semana, sé lo que ellos han venido haciendo durante toda su carrera, entonces por eso siempre confío en su trabajo. Y Quintero, profe, que salta a la palestra, por decirlo así, por esta situación de la lesión de Grateroli, en cualquier momento también le toca tapar. ¿Qué clase de portero es Quintero? Quintero es un portero muy completo. Se los digo, ojalá en algún momento él tenga su oportunidad y la sepa aprovechar, pero es un portero muy completo. Para mí es una mezcla de Soto con Graterol, con el mismo chico Juan Pablo Muera. Es un chico que ataja muy bien, tiene muy buena talla, es muy rápido a pesar de ser tan alto. En el uno contra uno casi siempre gana. La verdad que todo lo que yo diga acá, yo creo que se queda uno corto para lo que uno sabe que para ese chico. ¿Le ha faltado esa oportunidad entonces? Porque 29 años, todavía no ha despuntado. 26, 26 años tiene. Ah, bueno, está joven. Pero entonces es la gran oportunidad, ojalá se le dé. Lo que pasa es que decir que ojalá se le dé sería alguna situación adversa para Soto, ¿verdad? Y tampoco sería bueno. Esa es la inclusividad que hay con los arqueros que vienen ahí detrás. Sí, lástima. Yo siempre digo a ellos porque yo trato de ser muy sincero con ellos porque yo ya lo viví. Y obviamente en Nacional no me la prestó nunca ni René, ni Milton, ni Hugo, ni Miguel Calero. Era difícil porque siempre juega uno. Siempre juega uno y para un entrenador es difícil estar en el tema de rotación de porteros. Pero yo estoy seguro que el día que él le toque su oportunidad, él va a responder como le toca responder a un portero en un equipo como a él. Oiga, profe, le hace una pregunta. Yo me declaro viuda de Lucas González. Siempre quise y creí que podía llegar más lejos. Y bueno, no pudo demostrarlo porque lo sacaron. Pero en el cuadrangular, profe, en el cuadrangular, después de América, hacer 14 partidos extraordinarios que puso a hablar a todo el mundo, en el cuadrangular todo se chispoteó. ¿Qué le pasó a juicio suyo al Lucas del cuadrangular? Pues, yo creo que este es un tema que le compete más a ellos como entrenadores, pero obviamente uno tiene su opinión. Y yo, mi opinión es que en finales el torneo cambia. Es decir, el torneo no cambia. A lo que me refiero es que los equipos para jugar lo distinto. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que a nosotros como equipo, aparte de eso, sufrimos varias lesiones que no teníamos centrales porque, si ustedes recuerdan, nos tocaba, estaba John y John a veces se lesionaba. A Andrade le tocó jugar la mayoría de los partidos. A Velasco le tocó en muchas ocasiones hacer de central. Y en esos torneos tan cortos, cuando vos no tenés la cantidad de jugadores para tratar de ir reemplazando y haciendo ciertas mínimas rotaciones, yo creo que eso después del torneo se lo cobra uno porque te enfrentas a los mejores del torneo. Y yo creería que esa es mi hipótesis. no es la razón porque todo el mundo puede tener su propio pensamiento. Pero yo que lo viví desde adentro, yo siento que eso nos faltó un poco. Pues, pues, Felicerna, Felicerna, muy querido, además, muy simpático, profe, muy amable usted. Espera no se le enfría el almuerzo. No, ya el hombre estuvo, ya está listo con el almuerzo. Le agradecemos mucho. Estamos listos. Profesor, que tenga muchos éxitos y muy amable, ¿oyó? Con mucho gusto, muchas gracias por acompañar al equipo, como le digo, confiemos en lo que tenemos porque la verdad que lo que tenemos en el equipo es muy bueno. Los porteros que tenemos, yo siempre digo, ahí seguramente no va a haber que invertir mucho dinero porque son porteros que son del club y ojalá cuando les toque pues puedan responder y estén a la altura del equipo. Muy amable. El preparador de arqueros del conjunto americano invitado aquí al Supercombo del Deporte y con él estamos cerrando nuestro espacio de hoy. Sí. Así es, sí. Ya estamos, ya estamos.